En este ejemplo práctico vamos a mostrarle la forma de programar una ruta en el dominio navegación. En el menú ruta presione en la función añadir una ruta. Presione en añadir para añadir un destino. Por ejemplo Angie. Añada una etapa a su ruta presionando en añadir entre su punto de partida y su punto de destino. Por ejemplo Orléans. Importante, el destino final debe ser el último de la lista. Presione en ir para ver un esquema de su ruta. Una vez introducida y confirmada su ruta se ofrecen tres opciones. Más rápida, más corta o más económica. Seleccione una de estas tres opciones para iniciar el proceso de guía. Confirme su selección presionando en ir para iniciar el proceso de guiado. ¡Gracias!